La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la radio Podcast Siempre Esto es un resumen de lo mejor de Nadie sabe nada en la cadena SER con Andreu Buenafuente y Berto Romero Venga, 2024 Este año sí que va a ser guapo Sí Da la cara, da la cara Vamos a molar todo Sí, porque el 23, vaya añito Sí, llevamos unos cuantos Vaya derrape de años llevamos Bueno, oye derrape Antes de que se estropee más la cosa Que ya empezó a estropear Debo deciros En estos momentos, pon la música de gala ¿Qué ha pasado? Vaya programa hoy Un culo que no me cabe un alfiler De esos que se recordarán toda la vida Madre mía Hoy Hoy 30 de diciembre ¿Qué ha pasado? Por emisión, eh Por emisión De 2020 ¿Qué año es? ¿23? Todavía Hoy ¿Eh? Vamos a realizar el programa número Cuando suene el cerdo Se cambiará la pantalla que tenemos detrás Tecnología apuntada Madre mía Inteligencia artificial Madre mía Cerdo artificial Madre mía Es el programa número 400 200 ¡Oh! 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 Estos lo habían puesto al revés Y en vez de 400 será 004 Es el hermano tonto del espía Oye, ¿quieres soplar tu... ¿Los dos? No, ¿podrías soplar con la nariz? Sí Me parece una... ¿Quieres que sople con otra parte de mi cuerpo? No, no Que a lo mejor no se apagan las velas, ¿no? A lo mejor es todo lo contrario Yo te las acerco, ni te muevas Venga Atención, Berto se prepara A ver si sale producto A ver si sale producto, ¿no? Es que es lo que estaba pensando A ver Estoy un poco resfriado Qué programa más sucio Que luego hay que comérselo, ¿eh? Vale ¿Tú hay que comérselo? Comprueba la... Luego hay que comérselo y llevará... Llevará topping Llevará glaseado Comprueba la cañería Haz un... Tú ya no estás ya producto o no Bueno Haz un... Es que hay mucho recoveco, siempre queda hable Madre mía Eso tiene que ser como el tren de la bruja, ¿no? Uy, ha soplado un cero Venga Venga, va ¡Sí, señor! ¡400, pero! ¡Vamos, señor! Sí, señor Muchas gracias Además, Panettone Que me gusta mucho el Panettone Sí Que el Panettone tiene como una corriente de detractores ahora Hace unos años Que hay una serie de imbéciles No, no, no Diciendo Es que el Panettone a mí... ¿Panettone de ti qué? No, no Y yo te puedo decir Lleva mantequilla el Panettone para... Madre mía lo que lleva Y te puedo decir Ahora que, claro Yo he presentado la gala de Michelin Yo me codeo con la... Con la... Élite, ¿no? De la cocina ¿Puede ser que no sepas con quién te codeaste? Sí Porque he notado una pausa muy dubitativa Sí que lo sé Porque estuve tres horas ahí recibiendo cocineros Claro Eso no lo ha vivido nadie Ayudando estrellas, ¿no? Parecían... Parecían ninjas Un ninja No Que se está hablando de que Cataluña Sí Perdón, ¿eh? Cataluña Sí Está adoptando el Panettone como un producto local Se está haciendo un nombre en el mundo del Panettone mundial Sí Como ya hizo con los macarrones Muy bien Porque los macarrones Muy bien, me cago, la madre que me va a parir Una madre que me va a parir O sea, para... Panettone Panettone Cambiamos el nombre O Panetó 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 ¿Por qué no le ponemos Panetó? Panetó O Panetó Sí, sí, sí Vale, pues que sabemos de Panetón ¿Panetó? ¿Dónde está? ¿Panetó, Oné? ¿Panetó, Oné? ¿Panetó, Oné? En catalán, Onés ¿Dónde está? No te entiendo Es que no te entiendo Bueno, pues... No te entiendo ¿Panetó? Panetó, sí, sí ¿Dónde está Panetón? En catalán ¿Panetó, Onés? Panetó, Onés Panetó, Onés Ah Sí Vale, Limón, desde Nerva Dice, ¿cuál es...? ¿Lima o Limón? Limón, Limón Vale ¿Cuál es vuestro personaje favorito de la Biblia? Gracias por todo, os quiero Nosotros a ti también, Limón Sí Yo no, porque no lo conozco Yo sí, yo sí Yo quiero a Limón Bueno, pues quierelo Sí, yo amo Limón ¿Cuál es vuestro personaje favorito de la Biblia? Para mí Abraham Hombre El que recibió la broma más pesada de la historia, de la Biblia Ah, sí, sí, sí ¿No es Abraham el de mata al chiquillo? Sí, sí, sí ¿Es Abraham o me equivoco? Sí, sí Me llévalo aquí a un cerro, ponlo en un altar y mátalo La broma, pero broma Dice que Dios no tenía sentido el humor Vaya Sí Coja al chiquillo Porque Dios Sí, sí Coja al chiquillo y mátalo ¿Cómo aguantó Dios, eh? Sí, sí Aguantó hasta el último segundo Hasta el último momento Porque Abraham, lo que nos ha contado es que Abraham lo discutió un poco con Dios Sí Dijo, hombre, porque Dios le dice ¿Ves? Y mata al chiquillo Mata al chiquillo Sí, me ofrece a tu hijo como sacrificio No, eso es lo que apuntaron luego en la Biblia Él en realidad dijo, mata al chiquillo Hombre, no, Dios ¿Quieres decir? Sí Sí, luego en la Biblia lo educoraron Bueno, pues sí Pero Abraham Kill the child Dijo Sí, dice en inglés, ¿no? Sí, lo dijo en inglés Y dice Abraham No entendió No, no entendió Abraham no entendió Es que no hablo inglés Dijo, bueno, pues no se ha inventado aún Dijo Ya Y le dice Abraham Hombre, yo a muerte con usted, Dios Sí Pero Como mirando hacia arriba, ¿no? Sí, sí Dice, pero, hombre Y Dios le dijo, no, no, si estoy aquí, estoy abajo Ah, ah, ah Pues lo tenía de cara Y él miraba hacia arriba Vale Dice, es que es mi hijo, solo tengo uno No me importa No me importa, mátalo Mátalo ¿Por qué? No me ha hecho nada Va a empezar Va a empezar en el instituto Está en una edad muy difícil, señor Mátalo Mátalo Mátalo, mátalo Que lo mates Y Abraham dice Hombre, pero no era usted bondad Hoy no Hoy no Has pillado un mal día No he hecho siesta hoy Estoy revenido Dijo Dios I'm revenue El chiquillo flipando Chiquillo, pero, ¿por qué? Flipando Papá habla solo Papá habla solo Sí Y entonces se lo lleva a un cerro Un cerro Hace un altar de piedras Porque le dijo Dijo, mátalo Y dijo, aquí mismo Dijo, no, 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 en un cerro En un cerro Tienes que matarlo en alto Mátalo en alto Mátalo en alto Déjalo en alto Para que chorree Dijo Dios Quiero verlo chorrear Sí, hombre, señor Un poquito Un poquito Talantino, ¿no? Sí, sí, sí Y entonces va A la fresca A la fresca Mátalo a la fresca Dijo Sí, sí, no, no, estamos deteniendo ¿No puedo matar el interior? No Y va Abraham Y cuando ya alza el cuchillo Antes, pa, se lo para Se lo para Que no sé cómo lo paró ¿Con una mano invisible? Con la fuerza Ah, con la fuerza Porque Dios usa la fuerza Ya, vale Como, hombre Podía Yoda levantar una nave No va a poder Dios parar un cuchillo Claro, claro Y dice Me has demostrado Dijo, era broma Era broma Era broma Era un gag Dijo, era un gag Sí, pero me has demostrado tu fe Y el chiquillo Madre mía Vaya madre ha empezado la semana Porque era lunes Sí Era lunes Yo no quedé al colegio, papá Sí, sí Y ya, sí, sí Ahora A mí, mi personaje Si me preguntas a mí Te lo pregunto a ti Mi personaje es San Pedro ¿San Pedro? Que es el primer apóstol Que... ¿El de la hostia a la cabeza? No No, que se cayó Ah, no, era Pablo Que se cayó del caballo Y dijo ¡Buah, chaval! Sí Se cayó Se dio un golpe en la cabeza Y dijo ¡Buah, chaval! ¡Buah, chaval! La que voy a inventar He tenido una idea de negocio Dijo ¿Ah, dijo eso? Dijo, tengo un plan de negocio Bueno, no Yo digo Cuando Jesús Ya se pone a predicar Se cayó del caballo Le vio los huevos al caballo Sí, sí Y dijo He tenido una idea ¡Buah! Y dijo Mira, las dos en punto, ¿no? No, no Cuando Jesús empieza a predicar Dice Necesito un equipo Necesito un equipo Y porque podía haber predicado solo ¿Quién? Jesús Ah, sí Podía haber predicado Jesús Pero dijo No, necesito un equipo Necesito un equipo ¿Cuántos? Doce Que también Dices Podían ser seis Cinco Un equipo de fútbol sala No, porque ya pensó en suplentes Dijo, va a haber un cinco titular Pero que tenga gente en el banquillo Vale, vale, vale Y entonces Jesús Con su túnica Río Forrest Gamm Empieza ahí por Galilea Galilea ¡Qué fortuna la suya! ¡Qué fortuna la suya! Se va por ahí Vamos pasando los chistes clásicos Los vamos tirando rápido Y llega un río Y hay un señor pescando Sí, pescador de hombres Y claro Y entonces Ese no era Juan No, ese era Pedro ¿En serio? Sí, sí, sí ¿Y Juan qué hacía? No, no lo sé Todos no me lo sé Juan bautizaba Mechiva Yo fui a los hermanos de la Salle Pero no atendí mucho, la verdad Pero este sí que me quedó esta historia Y le dice Pedro Ven conmigo Que también aquí Dijo Bueno, ven conmigo, ven conmigo Yo estoy pescando, señor Sí, sí, sí ¿Quién es usted? Primero que nada, buenas tardes Tengo los chiquillos Primero que nada, buenas tardes Dijo, los chiquillos han pedido salmón Ya, sí Y en este río aquí en Galilea No, no Ningún pescado va al revés No Dijo, no he visto ningún pescado para arriba Correcto Y le dice Déjalo todo ¡Mata al chiquillo! No, no, no Pues se confundió Eso era su padre ¿Eh? Era su padre Ah Porque Jesús era el hijo de Dios Dijo, me ha dicho mi padre Papar, papar No, dice Déjalo todo y ven conmigo Sí Y Pedro, pues como hipnotizado Sí, sí Dice, sí, sí, sí Coge la red Ni cogió la red La dejó allí Se fue a su casa Porque, claro Pescar hombres con red No No, pero era la metáfora Pues pescaba con la palabra Con la palabra Pero la metáfora es la siguiente Él le dice Déjalo todo y ven conmigo Sí Y él le dijo Un momento que voy a casa Sí Y lo comento Ah, eso no lo sabía Ese pasaje La Biblia omite en esa parte Sí, pero están los apócrifos Está Ah Y entonces él se va a la casa ¿Qué apócrifos? Los evangelios Ah Y dice Mira a su mujer Mari Carmen Sí Mari Carmen, te comento Ha venido un señor con una tónica Y dijo Ten cuidado porque hay otro por ahí pidiendo matar a los dos chiquillos No Dice Ha venido un señor con una tónica Una barba muy larga Guapo Guapo, guapo Porque era guapo Guapo Un tío así moreno Guapo, ¿eh? Sí, sí 30 años Cetrino La flor de la vida Sí, sí 33 No, bueno, antes Bueno, sí Sí Le dice que me voy con él Sí, sí Bueno, bueno Vaya disgusto en esa casa Pero cómo te vas a ir Que aquí no tenemos ni para comer Y cómo hacemos Dice Es una misión Me tengo que ir Sí, sí ¿Y qué te ha dicho? Me ha dicho que me hará pescador de hombres Claro Esto sentó Vamos con otra Vamos con otra pregunta Como quieras Venga, dale Vamos ¿Me dejas el pollo negro? Sí, toma Pollo negro No, no, gracias Voy a hacer un Laura Martínez Desde la Alcudia Valencia Tengo un pequeño vicio Tengo un pequeño vicio Que confesar Me encanta oler las patas De mis perras No, mira Soy la única No, no No, mira Ya que sacas este tema Y ya sabes que tenemos Perro nuevo en casa Se llama Balú Está como una maracas En casa Ha empezado ya una costumbre Que yo no suscribo De darle un par de besos Por la noche al perro Buenas noches Buenas noches Mi hija y mi mujer Le dan Digo Silvia ¿En cara o en hocico? No, no En cara En cara En cara Superficial y tal Digo Silvia, no hace falta que te diga Porque tú tienes ya 51 años ¿Dónde pone el hocico Este animal? ¿Crees que es necesario? Y ella No, porque no No toco boca No toco boca No toco boca pelo Bueno Yo qué sé Yo no estoy de acuerdo Y puedes darle el mismo cariño Y tú a veces quieres tocar pelo con boca Y no te deja A lo mejor Vale Lo has dicho tú No hagas con el perro lo que quiera hacer yo Lo has dicho tú, ¿eh? Que yo no lo he dicho Vale, Víctor de Zemange Es que claro Yo no tengo ese problema Porque yo tengo un gato Me acerco a darle un beso y se va Ya, ya Me mira ¿Cómo puede ser que No se puede besar un gato? Lleva más de dos años conmigo No se puede Y me sigue mirando Como si fuera la primera vez que me ve Cada vez que aparezco hace Me mira y la cara es Hostia Ah, ¿vivis aquí? Sí Todo el rato Sí, sí El perro mira El gato mira así Desde una cierta superioridad Moral Moral Y el perro mira Mi perro mira como sospechando Sí A cualquier orden Por básica que sea que es Vamos a cenar Y hace El perro sospecha Y el gato ¿En serio? ¿Cenar? Joder El gato juzga Sí Entonces le dices a cenar Y el perro dice ¿Seguro? Dice al gato a cenar Y dice También dice Seguro Pero con otro tono Seguro que tú Sabes lo que es eso Imbécil Es otro rollo Es otro rollo totalmente ¿Alguien del público quiere colaborar? Adelante ¿Cómo te llamas? Alba Hola Alba Hola Alba Alcai Como queráis Tengo una pregunta Alcai Alcai Es nombre artístico Podrías dar un nombre Es nombre artístico Un momento Bueno Alcai Alcai mejor Alcai Yo no quiero escoger Cuando conozco a una persona Que me dé dos opciones Perfecto Pues Alcai Yo Alcai ¿A qué te dedicas Artísticamente hablando? Artísticamente Bueno me gustan todos los palos Así que poco a poco Voy viendo Pero de todos los palos Del universo Por ejemplo No, no Música 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 Plástica Plástica Escénica Danza Voy rotando Multura Lo que Ah que bien Alcai Que guay Me voy formando Es que esto de tú A que te dedicas De la artística Esto es antiguo ya Ahora la gente es 360 360 Claro Yo soy 180 Yo me doy la vuelta Me voy para casa Hay que tocarlo todo Y luego tú ya decides Muy bien Muy bien Alcai Gracias por el consejo La vaina ¿Qué decía la chica Que le daba besos al perro? En la cara Sí Perdón, perdón Que le olía las patas Que le olía las patas a la perra Es que a mí me parece Una muestra de No una muestra de cariño Sino como ¿Fetichismo? No, a ver Es que yo lo hago con la gente ¿Le hueles las patas a la gente? Ahora me da un poco de vergüenza esto Porque está mi madre aquí Pero huelo las axilas De mis amistades Y lo he empezado a hacer ya Con la gente del trabajo O sea Ya O sea ¿Cómo funciona esto? Pero pides permiso No te amorras No, claro, claro Yo pido permiso No te abrevas de repente No, no, no me abrevo Pero Bueno, no sé En el mismo abrazar En el mismo abrazar a lo mejor No, no, no Yo levanto el brazo directamente A meter la cabecita ahí Realmente eres un artista Sí, sí No estás sujeto a los convencionalismos sociales Buscando inspiración Sí, sí Totalmente Nunca mejor dicho Y notas matices, diferencias Uy, pero hay muchísimos Hay gente que le huele a cebolla Hay gente que es más bien marihuana Ah Sí Bueno, marihuana no me extraña Con lo que se está fumando últimamente Claro ¿Sabes que el sudor no huele? ¿Te gustaría olernos las axilas? A ver, yo si queréis A mí no me importa Yo voy limpio Yo voy limpio No, no, pero si eso no importa Os he dicho el sudor no huele Y como se hubiera dicho No sé Bueno, pero yo quiero saber eso ¿Cómo que el sudor no huele? No Son las bacterias alojadas en tu axila O otras partes del cuerpo Las que dan una nota de olor X Pero el sudor en sí mismo No huele ¿Y tú qué haces? ¿Decantas el sudor Para separar la bacteria Para que te quede como un Escuché un estudio Como un aceite de oliva Como que te quede como una madre Que escuché un estudio, coño Ah, muy bien Bueno, pues si te parece, Berto Podrías acercarte a... O tú también Hola Aquí o nos huelen a todos O no huelen a ninguno Vamos a que nos huela Y que haga una cata Venga, una cata Yo Pues ven, ven Acércate Sí, no sé tú Pero yo he hecho una pre-olida mía Nunca he hecho una cata, eh Nunca he dado veredicto Pero yo si queréis lo intento Yo estoy duchado de esta mañana Yo también Bueno, es indiferente Es verdad que llevo dos programas Indiferente no es No, pero los matices siempre salen Ah, siempre salen los matices Imagino Sí Cuando quieras Sí Mira que llevamos años La seguidora Pero este señor huele a bebé, eh No, no huele No huele No huele mucho No, no, no Totalmente neutro Nunca me había pasado esto, eh Te lo tengo que decir Aquí se nota ya más el perfumito A ver si huele, huele balcón No, no, pero No, porque llevo perfume Claro Es que se perfuma mucho Yo perfume, sí Pero no hay ninguna nota humana A mí me gusta cuando no hay nada Ya A ti te gusta Hombre No, pero no es en plan fetiche Es para, no sé El dolor corporal de la gente ¿Quieres? Olay 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 Alcai 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 ¿Quieres oler un poco más? Sí Porque ya que estamos Porque fuera de aquí no vamos a quedar Pero es que yo Tienes razón, eh Bueno, no sé si lo consideras así Pero es verdad que se rompe una barrera Y se crea una confianza que no teníamos Yo de hecho Que no lo hago nunca Me gustaría Olerte a ti ahora Yo creo que voy a ser la persona O sea, entre vosotros tres soy yo la que está nerviosa ahora Así que probablemente yo tenga unos matices Hombre, a ver Pero te lo podías esperar también, ¿no? Sí Porque tú vas oliendo por los sitios No, no, pero yo encantada Has inventado tú este juego Sí Yo encantadísima Pues yo creo que si uno de los dos Tiene que oler Es Berto Berto inserta su nariz en la axila de Olay Bueno, hay Alcai Alcai Olay, Olay está viendo No me ha desagradado Un momento Reconozco Bueno Pero O sea, como que Aparentemente no huele demasiado Pero hay como una Sí Una nota lejana Claro Sí Como un Es que hay una barrera tocha también aquí Sí Y esto empapa Este jersey empapa Exacto Es verdad que Pero muy bien, muy bien Igual no sabías lo que pasaría Pero has jugado fuerte Te has puesto un jersey de lana Recia Que eso es un Es una freidora de sudor Más nervios Sí, sí Yo tengo aquí una sopa Ahora Yo estoy un poco incómodo ahora No te preocupes Yo ya está No, oye Nos hemos olido cada uno a su casa Y Gracias, guapa Gracias, gracias Estos son algunos de los momentos Más divertidos de la temporada de Nadie sabe nada En la cadena serie Isabel desde Alemania Isabel desde Alemania Acabo de leer una noticia Sobre un descubrimiento Han encontrado Una de las más antiguas representaciones De una figura humana hasta la fecha Una escultura de más de 10.000 años de antigüedad Dios mío Representa a un hombre sujetándose el pene Ya Quiere decir esto que en 10.000 años No hemos cambiado mucho En lo que se refiere a sujeción de genitales Creo que estamos igual Déjame la pregunta Un momentito Porque esto quiere programa especial Sección especial Historia antigua Exacto Arqueología Y el profesor Polipo tiene Y prepárate ya Buenas noches Y bienvenidos a A la nave del misterio Acabamos de leer un descubrimiento Bueno, no voy a repetir lo que ya se ha dicho Pero Es una figura humana Una escultura de 10.000 años de antigüedad Que representa a un hombre sujetándose El PP-NP Por si hay niños escuchando Profesor Polipo ¿Cómo está? Bienvenido Muy bien, buenos días Buenos días, buenas noches Gracias por invitarme No, gracias a usted Sirve usted para un barrio, para un fregao Un ovni Un pene Todo lo que sea misterio Sí, todo lo que entra sale, ¿verdad? Sí Sí ¿Por qué esa pulsión, profesor? Bueno Poli Llámame poli Llámame poli 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 Esa pulsión humana Por la representación del pene Se habla de la prosperidad, ¿no? Por ejemplo Bueno Hay algo atávico En el ser humano ¿Qué significa atávico? Atávico Como su nombre indica Que está Atado, ¿no? Y bien atado Atado y bien atado Hay una ¿Qué? Uy Es que he dormido mal Vale, vale Tengo microsueños Bueno Hay una pulsión humana atávica En tocarse el pene En lo que al hombre se refiere Sí, claro A la mujer le cuesta un poco más No, a la mujer No No digo que a la mujer no le interese Pene propio, hablamos Sujetar el pene Pero Hablamos de PP Lo tiene francamente más difícil Profesor PP, ¿no? ¿Eh? PP, pene propio, ¿no? La primera pregunta es ¿Le interesa lo que yo pueda responder? La verdad es que no mucho Bueno No mucho Porque podríamos dejarlo aquí Pero es que a usted le firmamos un contrato Sí Como de leasing Y usted Una tarifa plana Y usted puede venir Todos los programas Entonces Pues lo hemos invitado La La pulsión Humana De sujetarse el pene Viene De la propia Incomprensión del órgano O sea El ser humano masculino Desde que se descubren los genitales Fantasea con que no sean suyos Con que se los haya dejado alguien Y en algún momento los venga a recoger Porque la primera impresión es Coño ¿Quién ha dejado esto aquí colgando? O sea Esto está como Sí, sí, sí Como la ropa en una percha En un gimnasio O sea Esto es alguien Que sin duda Lo ha dejado un momento Y lo va a venir a recoger Si no está dentro de mí No es mío, ¿no? Claro No está dentro de mí Está como colocado a última hora Un añadido, ¿no? Siempre es un añadido Siempre La sensación es Voy a cuidarlo Porque me lo van a reclamar O sea Alguien Alguien En algún momento la viene Y dirá Deme mis genitales Que los dejé ahí un momento Ahí es cuando entra en juego Por ser poli Cuando entra en juego El calzoncillo, ¿no? Claro Con protector Toda la sujeción es poca Toda la protección es poca Fíjese usted Que cuando En un partido de fútbol Se va a picar una falta ¿Qué se protege el ser humano? Se protege los genitales Los genitales Cuando hay órganos Mucho más Habría que proteger mucho más Los ojos, por ejemplo Un pelotazo en el ojo Privándote de la visión Va a ser mucho más jodido Para tu vida Que un pelotazo en las pelotas Sí, sí O las propias manos Tú te proteges los genitales Con tus manos Que son mucho más útiles Que los huevos Pero siempre hay esa obsesión Muy buena Por proteger el genital Por esa sensación De tengo que proteger esto Que es un préstamo evolutivo ¿Préstamo evolutivo? Préstamo evolutivo Así llamo yo a mi polla Disfruta de Nadie Sabe Nada Una hora en la que el ridículo Lo hacen otros ¿Qué le está pareciendo? Eh, ¿qué os parece Esta fiesta internacional? ¡Sórimo! Muy bien Ya te digo ¿Si van a estar Todas las fiestas O solamente hoy? Eh, ¿guienes a él Todas las fiestas? Nadie Sabe Nada Con Andreu Buenafuente Y Berto Romero Cualquier cosa Aquí estamos Estás en la cadena SER Escuchando lo mejor De la temporada De Nadie Sabe Nada Con Andreu Buenafuente Y Berto Romero En esta nueva época latina Que ha estrenado Nadie en su Universo sonoro Desde hace pocos meses Los hemos puesto Muy latinos ¿No? Oye La música latina Ganó la batalla Eso no me lo esperaba yo Bueno, está en ello Está en ello Pero ¿Qué te refieres Que ha ganado la batalla? Pues con la música anglosajona Bueno, pero es muy poderosa La sajona Sí, pero ha ganado la batalla ¿No? Yo creo que ha ganado la batalla Le está tratando De tú a tú Eso sí Sí, sí Bueno Mira, hay una persona Que quiere hablar Cuidado a lo mejor Al mencionar lo latino Hombre, yo lo conozco a ese ¿Sí? Sí Hombre ¿Quién es? Es Vicent Hola, ¿bones? Hola ¿Cómo es Teu? ¿A que sí? ¿Cómo te llamas? Vicent ¿Confirmado? Encantado ¿Qué tal Vicent? Estupendo Pongo yo en contexto Un poco quién eres Por favor Este señor tiene una tienda De muebles vintage Ahora él definirá exactamente Si son así Vende unos muebles preciosos Cerca de Valencia ¿Dónde? En Burjasot En Burjasot En el aeropuerto Sí, al lado Que lo fui a visitar yo Cuando estuve actuando en Valencia Sí Y nos regaló ¿Te acuerdas aquellos intercomunicadores? Sí Soy yo, soy yo Sí Pues ese es él Muchas gracias ¿Qué tal? Se llama Rewind Rewind, ¿no? Rewind Sí, Rewind Para que la gente lo entienda igual Rewind Porque el Rewind Un trapero moderno Exacto, gracias Esto que tenemos en este país Que al pronunciar bien el inglés Nos reímos Es rarísimo Sí, sí Pero es que no lo entendemos Es como alguien hacer una suma Y ¡Ja, ja! ¿Lo has hecho bien? Sí ¡Ja, ja! ¡No te equivocas! Es verdad Siete Siete más siete eran catorce Rewind ¿Qué vas a hacer Rewind? Ya Pues Rewind 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 ¿Qué tal? Rewind Tiene que acabar diciéndolo mal Os he traído unos regalitos ¿Más regalos? Sí, sí Oye, a ti el negocio Te va de puta madre, ¿no? Porque cada vez regalas cosas Es valetería, ¿eh? Es valetería Más He traído un detalle Y lo gordo Dos cositas para vosotros Y quédate tú el detalle Sí Lo gordo luego Oye, ¿vas tú? Que es tu amigo Sí Bueno, es mi amigo Lo vi un día, ¿eh? Bueno, hombre Pero tienes más relación con él Yo estoy dispuesto a mejorarlo Uy, detalles y lo gordo Pues mira Este hombre ha venido desde Valencia A la radio ¿Dónde encuentras estas cosas? Ah, tío Pues mira He traído para empezar Esto es uno para cada uno Es un órgano Un órgano El primer organito que hubo sintetizador Que puedes grabar musical Puedes enchufar a una ¿El primero que hubo? ¿En el mundo? En el mundo mundial Hostia, tío ¿Cómo trabaja lo antiguo, eh? Sí, sí Mírame Hostia, he entendido que era Mírame, que no me miras A ver Mírame cuando te hablo Mírame cuando te hablo Mírame Que te he visto una vez, cabrón ¿En qué confianzas? Mírame Perdón No, no, no era mi intención Vale ¿Y esto cómo va? ¿Con pilas? Esto va con pilas Lleva las pilas Si lo abro ahora, funciona Sí, debería ¿Vamos a hacer un concierto De música electrónica? Esto es lo gordo Sí, no Eso es el detalle ¿Qué dices? Sí, tío Pero si son cosas guapas Es guapo, chulo Pero lo gordo Lo tengo aquí O sea, tengo esto por un lado Ese es un vinilo Ah, sí Y luego tengo esto Que os he traído Que es un ¿Esto qué es una yogurtera? Es un tocadiscos Yogurtera Perfecto Vale Joder ¿Puedo enseñarles como pirula? Sí, sí, ven, ven Pero ¿qué vas a poner? ¿Vamos a poner un disco aquí en el programa? Sí, sí, sí Yo no tenía que haberte ido a ver nunca a la tienda No, porque más Porque has cogido mucha confianza Oye, Vicent Es increíble ¿Te has venido arriba, Vicent? Que regalo por regalo Te voy a regalar una camiseta de Pobre De pollo Gracias a tú La percha me la das Es tú ya Por favor A ver El programa se ha convertido en un bazar ya En un momento, ¿eh? Pin, pam, pin, pam, pin, pam ¿Puedo dejar esto aquí? Sí La caja es chulísima, tío A ver, lo que has dejado A ver, ha dicho ¿Puedo dejar esto un momento aquí? Y le he dicho sí Y es el micro Sí, sí Y él sigue hablando Vale, pues no No lo puedo dejar Lo puedes dejar Vaya, te aguanto yo Ah, vale, vale Venga, a ver ¿Es un tocadiscos? Sí ¿Pilips? Philips Bueno, decimos la marca porque Porque lo pone, bueno Esto, tío Tú sabes más del tema, Vicente Pero hay una época en que las Las grandes firmas Se curraban mucho el diseño, ¿no? Incluso, ahora de verdad Lo que voy a decir Hay algunos que están en el MoMA En Nueva York Quizá este no No, este es un icono del diseño Pero es icono, ¿eh? Sí, sí Es muy bonito El modelo UFO De Philips Modele UFO Y os he traído esto Que es un disco de un artista emergente ¿Es un artista emergente? Sí, sí Pues me gustaría que lo conociera Pone un 8 Es un infinito Es un... Ay, ay, ay Es un infinito o es un 8 Es... ¿Qué? La pérdida que ha tenido la familia Y el dolor Que ha tenido la familia Y el dolor Para todo Pero... Pero... Sí, sí Os he grabado un vinilo Con infinito Infinito Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Quítalo, quítalo A ver A ver, a ver A ver, a ver A ver A ver, Vicent A ver, a ver ¿Has hecho...? ¿Cómo se graba la voz en un vinilo? Pues me... Es un agente que lo hace ¿No lo has hecho tú? Con mucha fuerza Mucha fuerza para meterlo A un señor que lo hace Y me lo ha... ¿Has grabado? ¿Has cogido una grabación de Infinito de Córdoba? ¿Lo has planchado en un vinilo? Como hizo Elvis Cuando fue a grabar un disco Para su madre Elvis también tuvo un primer disco Pues... Pues... Infinito Aquí lo tiene Voy a volver a ponerlo Por favor Qué bueno Sí, por la mitad Que así sale ahí No puedo por la propia condición de mí No escucha No escucha Esto es horrible Son maravillosos Es que me he quedado muerto Esta, sí Mira que hemos visto cosas en el programa No me lo esperaba Pero esta, tío Es que lo he hecho con mucha muerte Igual sí que eres muy amigo mío Pues igual Vicenç De Burjasot Esto es un resumen de lo mejor de Nadie sabe nada En la cadena SER Con Andreu Buenafuente Y Berto Romero Pues yo tengo que contarte algo ¿Sí? Sí, sí Ah, bueno ¿Es Bipécuta? Por supuesto, ¿no? Sí Sí Bien, va Va, bien Nadie sabe nada Un espacio ya clásico Un espacio troncal Si se estudiara nadie sabe nada Esto sería asignatura troncal Troncal Vivecdota Vivecdota Adelante Berto, buenas tardes Buenas tardes Bienvenido al programa Muchísimas gracias Un placer Tengo muchas ganas de volver Nada, hombre Estuve actuando en Pamplona Pamplona es un lugar al que he ido a actuar creo que tres veces Y de las tres, dos han sido, han marcado puntos de inflexión en mi vida Correcto La primera fue en 2010, donde mi mujer me acompañó a esa función Muy bien Y concebimos a nuestro primer hijo en Pamplona Me estás diciendo que la inseminación La inseminación se produjo en Pamplona Porque no fue difícil de calcular Porque fue ¿A qué te refieres? Bueno, viendo cuando nació echando para atrás la cuenta Ah, vale, vale Tampoco había mucho margen, o sea, era Ventanas de oportunidad Sí, fue o la de enero o la de febrero Mis coitos son como la canción Uno en enero, otro en febrero, otro en marzo, otro en abril Nunca mejor dicho Pues ahí, claro, un sitio que yo guardo en mi corazón Hombre, por supuesto Claro Y la segunda vez que fui no pasó nada Perdóname que entre un poquito en tu intimidad Pero ese ¿Quieres saber cómo inseminó? No, 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 no Generoso, como el aceite de oliva No, 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 quiero saber el resultado de esa inseminación ¿Estamos hablando de que ahí nacieron los gemelos? No, a poco que conozcas a mi familia Sabes que el mayor Hay uno que es más mayor que los otros dos Sí, hombre, por eso te pregunto Pues ese es antes Ah, vale, vale Vale, vale, vale Cuando he dicho mi primer hijo La inseminación Claro, al no escucharme Ya, claro Pierden muchos datos Ya, lo sé, ya, lo sé Bueno Porque he oído coito ya Ya la cabeza, ¿sabes? Madre mía, qué recuerdos Bueno, pues No aplauden, ¿eh? No aplauden Estamos haciendo una pausa No lo he entendido No lo he entendido muy bien El aplauso Pero No, 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 es igual Es igual, es igual, sí No se me ha faltado ni a mí ni a mi mujer No, no, no Vale, vale No, no, es que a veces Por favor Cuando entramos en estos territorios Sabéis que Andreu tiene como una querencia Eso forma parte del pasado Hacer unos chistes muy, como muy, muy antiguos ya Sí, sí, sí Hijos del patriarcado Totalmente En el que él bromea sobre hacer el amor con mi mujer No, no Pero esto pasó porque nos hemos deconstruido Sí ¿Vale? Venga, va Entonces Lo que no nos hemos construido Entonces lo que hay es piezas sueltas Están las piezas sueltas Oye, que te recuerdo que estuvimos actuando una vez Tú y yo y más compañeros con el Terrapak en Pamplona Sí, sí, sí ¿Te acuerdas? Sí Vale, vale Sí, sí En el palacio hay anaitasuna ¿Anaitasuna? Anaitasuna Sí Creo que lo he dicho yo con el acento local ¿A Vasco quieres hablar? ¿No? ¿Apetece mucho o no? Vale, vale Pues nada ¿Apetece mucho o no? Vale, pues nada Vale, vale Venga Hasta luego, pues Venga Cacho Vea Joder, ¿por dónde iba? Pues eso, que habías inseminado Vale, la segunda vez no pasó nada Por lo menos nada que yo recuerde Y la tercera vez Que ha sido esta última que he ido Algo ha cambiado mi vida Y es que he descubierto Forjado a fuego Mi programa favorito de la historia Joder, no sé qué es Forjado a fuego Ah, vale Sí Hombre, claro Tres palabras Forjado a fuego El programa donde hacen espadas Uy, 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 uy Tenemos que ir Sí, también Se nos está girando de trabajo Oye, tío Y cuidado, no lo hagamos al revés Y lleguemos a pasar palabra con una espada Pero escúchame ¿Qué? ¿Pero qué es eso? ¿Tú lo has visto? Sí ¿Lo habéis visto? Forjado a fuego Ah, ¿todo el mundo lo conoce? Sí Claro, yo no sabía nada Pero escúchame Es un programa americano, ¿no? Sí Está doblado Sí, está doblado De esto que se oyen ellos hablar por detrás Y por encima Bueno, bueno, bueno Llegué de la actuación Al hotel Y me pongo Que por cierto Hicieron como un simulacro de San Fermín ¡Qué miedo! Ah, ¿sí? Estábamos en la cafetería del hotel Y de repente la calle se llena Pero a saco Con una charanga Pero profesional Y muchísima gente Y todo Y allí en la calle ¿Qué dijiste? Joder, qué bien ha ido la actuación Y empieza a entrar gente en el bar Y nosotros Cagaos Pero cagaos ¿Qué ha pasado aquí? Y dice No, es que hoy es el día Es el patrón O sea, es la fiesta De una de las peñas De la... No sé cómo le llaman Sí, cuadrilla ¿Cómo le llaman? Cuadrilla Peña Peña, cuadrilla Bueno, un grupo Un grupúsculo Sí, un grupo Humano De personas Que se llamaba La Única, creo Un saludo desde aquí A la peña O al grupo La Única Ya, ya ¿Había toros, vaquillas en la calle? No, pero era como Y me dijeron Pues en San Fermín Es esto todo el rato En todas partes Madre mía Usted no sabe lo que era Eso, ¿eh? Sí, sí, impresionante Pues iban de bar en bar Y en cada bar hacían... Bueno, socializando Socializaban Sí, sí, cada vez más Y calmaban la sed Claro Vale Se hidrataban, ¿no? ¿Qué te decía? Ah, bueno, pues que llego arriba Y pongo la tele al hotel Pongo Mega Este canal Sí, hombre Mega Sin esperar nada Y oye Es que cuando pones Mega Ya no esperas nada tampoco Empiezo a ver a esa gente Sí Oye, ¿no? Tienes música épica Yo le veo ahí, ¿no? Espadas y... Sí, sí La tristeza de la vivecdota ha acabado Yo ahora estoy en pleno priapismo audiovisual Venga, a ver, a ver Forjado a fuego Forjado a fuego Bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Todo súper técnico Yo soy el folle Todo súper técnico Empiezan a lanzar conceptos Ahora no me acuerdo de ninguno Sabes que follar viene de folle, ¿no? ¿Cómo? Sí, sabéis eso, ¿no? ¿Y no será que folle viene de folle? No, no, no El acto de activar un folle Ah, el folle El acto de activar un folle es follar Ah Sí, no, no Sin ninguna carga de ningún tipo En mi casa le llamaban... O sea, en ese programa Tuviste follar Sí, sí Seguro Porque hay unos folles Para el fuego de las espadas, ¿no? En mi casa le llamaban Follón a un cuesco Bueno Ahí no me meto yo Follón o follo Ahí no me meto Vaya follo Había folles, había yunques Sí Había martillos Sí Había jueces Y entonces, claro Todo es muy técnico Bueno, parece ser que ha introducido Una cantidad demasiado grande De metal Entonces, en la temperatura Es demasiado alta Esto puede provocar unas fisuras Y unas laminaciones Entonces tú lo ves por primera vez No entiendes lo que significa la laminación Pero rápido entras en el juego, ¿no? Forjado a fuego Entonces, claro, de repente Yo te hago las cortinillas, ¿vale? ¿Sabes que meten muchas cortinillas? Sí, examinan la hoja Bueno, me preocupan estas laminaciones Y tú, como espectador, dices Hombre, claro, es que Claro, es que ¿Dónde vas? ¿Dónde vas este tío con estas laminaciones? Esos gilipollas Lo han metido en el fuego Cuando la temperatura no era adecuada Ahora se le ha laminado todo Ya, aficionado Enseguida entras Porque todo es muy técnico Forjado a fuego Entonces dice Uno está dándole ¿El capítulo anterior? No, no Sí Todo hombres blancos Sí, claro, claro Todo hombres blancos Parecen todos votantes de Trump Con sobrepeso Haciendo armas Un poquito de sobrepeso Muy musculados Sí, sí Como Fortachones Gordochón Sí, sí, sí Que traen el yunque ellos de casa Sí, sí, sí Martillando De repente te dicen Bueno, mi hoja a la vea un poco A la vea ¿Cómo? A la vea A la vea Yo qué sé Ya, bueno, términos Mi hoja a la vea Yo entendí que estaba torcida Claro, claro Y claro, luego el otro dice Bueno, es que su hoja tenía laminaciones Pero claro, la otra la veaba demasiado Y tú estás dentrísimo de eso Ya, claro Y entonces luego prueban las hojas Sí Los cuchillos, lo que sea que les han pedido Sí, sí Lo prueban Y eso ya es flipante A lo mejor cortan un gorrino ¿Qué dices? Sí, sí, sí Un gorrinillo Sí Y con la espada ¡Fla! Pero ya está muerto, ¿no? Sí, hombre, claro Claro, claro Yo qué sé, tío Yo qué sé No, no, no Los americanos están muy locos, ¿eh? No, gorrino muerto, gorrino muerto Gorrino muerto Gorrino, un pescado Bueno, increíble Ya Es mi programa favorito A mí hacía tiempo que no lo veía Ya volveré a mega Que ahí seguro que está ahí todo Sí, sí, sí Notaba la testosterona Latiéndome en las orejas O sea, yo que no soy muy de testosterona Sí, sí, sí Pero notaba ese veneno Sí, sí, sí Latiéndome Subiendo directamente mis testículos a la mente Y diciendo Esto está apelando a tu yo más Al macho puro Al reptil ¿Sabes? Al cerebro reptiliano Ya, joder Forjar espadas Cortar gorrinos Que también hay que ser Hay que tenerlos bien puestos Para ser juez de un tío De 120 kilos Con una espada en la mano Y diciéndole No No, claro, pero claro No sigues con nosotros No, pero juegan Juegan todo Una seriedad muy violenta Ya, ya O sea, como en plan Aquí no se viene a jugar O sea, tú estás forjando una espada No esperes amabilidad para mí Esto es muy serio, ¿eh? O sea, ahí dentro Risto es un payaso Ya O sea, la actitud de Risto ahí dentro Le dice Mira, márchate No seas amable con la gente Ya, ya No, no, ahí es Vamos a ver Vamos a probar la espada Sí Y el que no la consiga Como a la puta calle Sí, honor Aquí hay honor Fuera Honor Le dicen Tu espada no es la mejor Te vamos a decir por qué Y abandona Sí, sí, sí Y el otro se va Pobre de ti que llores Joder, ¿no te metenía una hostia, Berto? No, no, no Sí, sí, sí Sí, pero bien, ¿eh? Desde el cariño Desde el cariño De penarse de testosterona A cogerse así, ¿no? Sí, sí, sí Y mira Y la espada Te la metes por el culo Venga, va, a ver Venga, va, a ver Venga, a ver Dios mío ¡Fuego! Sí ¡Fuego! ¡Fuego a fuego! ¡Fuego a fuego! Vamos con más preguntitas Venga ¡Madre mía! ¡Qué día! Nuestro cumpleaños Si ayer hubiese sido Vuestro día de la marbota ¿Cambiaríais algo O haríais lo mismo? Hombre, yo absolutamente lo mismo Ayer, ¿eh? ¿El día de ayer? Sí Sí, estuvo bien Sí, sí Mi día de ayer Estuvo bastante bien Es que no me acuerdo Qué hice yo Ah, sí, sí, sí Me gustó No lo cambio, no lo cambio ¿Alguien del público Quiere decirnos algo? Adelante Perdona Yo traía un instrumento casero Ah, tú también Vale, vale, vale Venga Vamos a ver Madre mía Tengo que deciros Que soy músico Que grabamos Con la Sinfónica del Vallés Grabamos la sintonía ¿Te acuerdas Cuando grabamos Con la Sinfónica del Vallés? Sí ¿Te acuerdas uno Que había con un trombón? Sí No, no se acuerda No, no me acuerdo Perdona, Berto Es que eran 150 personas ¿Qué instrumento tocabas? Yo toco el trombón ¿Ves? Y mi compañero la tuba Ah, bueno Me he acordado La tuba es el gordo, ¿no? El gordo Es que soy muy bueno por las caras Lo he visto y dicho Trombón Hace un año Es mentira también Mira, me va muy bien que vengas Me va muy bien que vengas Porque yo creo que toco muy bien Un instrumento de viento Y qué mejor Que ante unos profesionales Para que me digan cuál es Qué es el Bueno A ver, un momento A ver, un momento Para empezar Para empezar No os veo capaz De que le sacéis sonido A este instrumento Espera, dice 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 Yo creo que toco muy bien Un instrumento de viento Sí Voy a aprovechar que eres músico Para que me digas cuál es Sí ¿Tú crees que esta palabra O sea, esta frase Tiene sentido alguno? Bueno, con la boca Tendrás que saber tú Cuál es el instrumento que toco Que no lo sé Porque una vez lo dije En un programa de tele Dijeron Ah, que tú imitas con la boca Sí, imito Hombre Que he dicho toco, ¿no? Y mi toco Yo toco muy bien un instrumento Pero no sé cuál es Bueno, espérate Mira Espérate Es ¿Qué es? ¿Es tuba? Se arrima la tuba, sí Se arrima la tuba Pero muy bien tocado, ¿verdad? Díselo 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 No sé cómo no fue la sintonía Esta del programa De lo bien que estaba hecho No, eso es el trombón ¿Ves? Pero has dicho trombón Porque he hecho así con la mano Sí, claro Ah, si no lo hago No es trombón No Qué vergüenza, de verdad Pues nada A mí me da mucha vergüenza Estoy ansioso Muchas gracias ¿Cómo estáis? Por cierto, la sinfónica ¿Todo bien? Estamos muy bien Muy bien, perfecto Lo pasamos Ah, mira Esto es una Lo has hecho con una Esto es una boquilla De ducha, ¿no? De trombón Es una manguera de aire acondicionado Es de trombón real ¿Vale? Boquilla de trombón real Boquilla de trombón Manguera de aire acondicionado Y desatascador Ah, embudo Ah, embudo ¿Cómo se debe tocar? Hay que poner la boca así Hay que vibrar los labios Dentro de la boquilla Vibrar los labios Dentro de la boquilla Yo soy muy bueno Haciendo vibrar los labios No lo dudo, no lo dudo Dentro de la boquilla, ¿no? Yo he hecho vibrar labios Que no os lo imagináis Vale ¿Puedes hacer una melodía? Sí Y yo hago Sí, no Venga ¿Para qué melodía hago? Yo aguanto, yo aguanto La que tú quieras La del programa ¿Cómo es la sintonía del programa? Ah, yo me acuerdo Va, un, dos, tres Yo te hago el bajo Y tú haces la melodía Venga Creo, creo que este programa Las cosas no pasan por casualidad Estamos en la semana En que se han celebrado Los 100 años De la radio en España Correcto Hemos tenido el orgullo Y el honor De poder participar En esa celebración Sí Estoy emocionado Tranquilo, tranquilo Creo que debemos Proclamar a los cuatro vientos Que Está haciendo un tiempo Para que ponga la música ¿Sabes? La música de gala De la cadena SER Que suena ahora Dime No, no Que yo también tengo algo que decirte Cuando acabes Bueno No, no Ya cuando acabes Cuando acabes Vale Creo que se ha hecho En estos momentos Y no nosotros Sino el público El mejor programa De la historia Del nadie sabe nada ¡Bravo! Hay más Hay más Hay más Espera, espera, espera ¡Familia! Un momento Un momento Un momento Un momento Quiero Quiero anunciar Desde aquí Mírame Que voy a iniciar Voy a iniciar Los trámites De adopción Sí Para que Bueno, voy a hacer la petición Para iniciar los trámites Para que Andeu Me adopte Y SER Así Finalmente reconocido Como su hijo A nivel legal ¡Hostia! ¡Hostia! Esto es un resumen De lo mejor De Nadie sabe nada En la cadena SER Con Andreu Buenafuente Y Berto Romero Bueno, vamos a las campanadas Venga, campanadas Del Nadie sabe nada Para estas campanadas Necesitaremos un poquito De ambiente No mucho De... ¿Vale? Venga Perdona, perdona Es que no saben qué hacer Sí No No Dicen Necesitaremos un poco de... Y veo a la gente Cara de... ¿Qué quiere que hagamos? No ¿Qué quiere que hagamos? No el ruido total No el ruido sonido total Porque todos no se entenderán Las transmisiones ¿Pero qué quieres que hagan? Pues que estén por aquí Y... Pero que Les obligas como a murmurar Sí, ya verás Porque es una transmisión Ahora vamos a conectar Con Ferran Adria Vamos por capas Quita la música Vamos a ver Qué quiere André con el público Mira, yo voy a decir Adelante Ferran Adria Entonces Ferran está en un sitio Sí Donde hay una gente A punto de celebrar las caparadas ¿Y qué haces? No se lo entierro, ¿eh? Pues si yo ya entiendo Lo que quieres hacer Es la gente la que no lo entiende Pues hacemos unas pruebas De volumen De volumetría Volumetría Venga ¿Qué quieres? A ver Demasiado 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 En cine se falsea Sí, porque él ahora de cine Entiende mucho Porque ha hecho una serie Mira, se quita las gafas A ver cómo es Muy bien De repente De repente alguno puede hacer Uno, dos A ver Vale, sí, me gusta Tenéis que calcular vosotros mismos La cantidad de gente que pita Me gusta Es una autogestión De la farra Pensabais que iba a ser pasivo esto, ¿no? Pues no Que venís a trabajar también Vea, conectamos Adelante Buenas tardes Bueno Buenas tardes Amigos Ollentes Ahora En el micrófono Estamos en la campeonata Bueno Del 2023 Estamos con Profesor Polip Buenas Buenas noches Estamos en el mercado De Santa Caterina De Barcelona Aquí estamos Nosotros trabajamos Mercados municipales Productos Proximidad Kilómetro cero Oiga Kilómetro cero Perdóneme Es que la miedo se me escucha Es que se escucha Oiga Hablo usted tan alto Es que es una transmisión Yo puedo gritar Pero Dr. Poli Yo no he gritado en mi vida No sé cómo grito Si quiere lo intento Voy a intentar gritar Voy a intentar No, no, no No, que se va a mirar Me cagaría En esta transmisión Me cagaría Escúchame Cagaría En esta transmisión De la campanada De Mercados Ante Caterina De Barcelona Mercados municipales Productos kilómetros cero Lo que vamos a hacer Usted va a hacer la campanada No, no, no No, no No me escuchas Me he tomado siete cafés No me escuchas ¿Dónde? En el Headport No me escuchas Hostia Estoy súper fino hoy ¿Eh? ¿Para qué he venido? Bueno, vas a venir No, no, no A ver, para Haz una transmisión Que vamos a ir Con la gente La gente está esperando ya Oiga, déjame hablar Solo quiero decir Que feliz año A todo el mundo Y que tengan Una buena entrada De año Vale, no ¿Le gusta mi vestido Que me he hecho Como la pedroche ¿O no? Es un de cocinero Pero con los pezones abiertos ¿Vale? Y por detrás Mira, mira por detrás ¡Uy, madre mía por detrás! ¡Eh! ¡Culo de poni! Bueno ¡Culo de poni! ¡Culo de poni! Bueno, lo primero ¿Qué ha enseñado la puta vez? Lo primero es Lo primero es No confundir los cuartos No confundir los cuartos Con las horas Vamos a empezar Venga, va Usted hace los campanadas Yo le apoyo con el cerdo Estos son los cuartos Estos son los cuartos Están formando los cuartos ¡Uno! Dos Te ves Cuatro Cinco Sí Siete Ocho Nueve Diez Oje Y doce ¡Feliz 2024! ¡Marelo! ¡Adiós, por favor! ¡La madre que me parió! ¡Hasta luego, adiós! Acabas de escuchar Nadie sabe nada. Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de la cadena SER y en la plataforma que prefieras. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 12 del mediodía. ¡Gracias!